La gestión entrante del alcalde César Juárez del distrito de Víctor Larco a principios de año tuvo que pagar la factura en limpieza pública de la anterior gestión, ya que cuatro compactadoras se malograron y por ende se vio afectado el sistema de recojo de residuos sólidos. Ante esta situación, la comuna ha establecido adquirir nueva maquinaria. Bueno, tenemos mes y medio, estamos primero evaluando el presupuesto para adquirir a la brevedad posible, pero que en el mes de mayo tener tres o cuatro compactadoras nuevas, también por reposición, a las que ya tenemos porque también han cumplido su ciclo de vida. Son diez años que han venido trabajando en forma ininterrumpida, ahora ya se malobra una pieza, se malobra, no, hay problemas. En cuanto al nuevo horario de recojo de la basura en ese distrito, Juárez Castillo dijo que aún están evaluando la propuesta. Tenemos que volver a redefinir, a partir del mes de marzo se va a realizar ya un estudio de cuáles serían los horarios adecuados y oportunos para los diferentes sectores de Víctor Larco y proceder a aprobar una ordenanza que ratifique este compromiso de la municipalidad de recoger los residuos sólidos, pero también queremos la participación de la población. Asimismo reiteró que su comuna está trabajando en obras de agua y desagüe en los sectores más pobres de Víctor Larco. Gracias.